claro que sí pong milord ella no te sigue yo le seguí chat bro ay mafiori ya me mandó una prueba ya me mandó es verdad dice andy ha cumplido ha cumplido ha cumplido no puedo mostrarlo chat porque si no es un tampoco normal es una foto normal por el momento ok ok